Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al conteo de la Zeta Urbana Medellín. Estas son las cinco canciones más importantes de la Zeta. Les voy a presentar en la posición número 5 a Iggy Azalea y T.I. La canción es No Mediocre. Este es el conteo de las cinco canciones más importantes de la Zeta Urbana Medellín 91.9. También nos escuchan en www.lacetaurbana.fm Y llegamos a la posición número 4, donde vamos a escuchar a Nicky Jan y De La Ghetto, la canción Si Tú No Estás. Seguimos en el conteo de las más urbanas. Esta es la posición número 3. John Ryan, Pitbull, la canción Fireball. El conteo de las más urbanas de la semana. Usted lo escucha los sábados a las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde con arroba al santiacudelo, arroba a DJ Mixing y arroba a Diana Higuita O. Quien les presenta en este momento las cinco canciones principales de la Zeta Urbana Medellín. Posición número 2 para J Balvin. Ahí vamos. Y esta es la canción más importante de las más urbanas de la semana aquí en Zeta Urbana Medellín. Síganos por Twitter, arroba Zeta Urbana Medellín. En Facebook, nuestro fanpage Zeta Urbana Medellín. Soy arroba a Diana Higuita O y les presento la casilla número 1 del conteo de las más urbanas. Es para Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne y también está Chris Brown. La canción es Only. La canción es Only.